¿Qué le pareció haber estado descubriendo una placa de Simón Bolívar? Bueno, me pareció una ceremonia llena de simbolismo y una muy buena forma de culminar la gestión de la embajadora de Venezuela acá en Chile. La amistad chileno-venezolana es muy sólida y parte de esa amistad se forja en el respeto común a los héroes. Y ciertamente Bolívar es un héroe de toda América. Señor Ministro, ¿qué le parece que su ministerio le esté pagando el sueldo a un ex-CNI que trabaja en la defensa? Señor Ministro, ¿qué le parece que su ministerio le esté pagando el sueldo a un ex-CNI que está trabajando para la defensa nacional? Gracias, señor Ministro. Gracias.